todavía queda mucho por revelar muchas veces muchas veces se encuentra algo si no tiene importancia si le dan mucho bomba y platillo no alguna cosa que no tenga importancia muchas veces se han encontrado tumbas de supuestos faraones en egipto pero ninguna tumba ninguna pirámide ninguna pirámide tiene una tumba aparte que se han encontrado pirámides que no lo dicen tampoco en la antártida pirámides que dejan chiquitita a la de que dejan en miniatura pero no dicen nada la arqueología no no habla y cuando se han encontrado tumbas de supuestos faraones como la del supuesto que no lo es tutankamón que se controló en un cuarto trácter un lusón debajo tierra en un cuarto trácter o si miran un reportaje verán cuatro de escobas viejas de sillas rotas y usa un cuarto trácter o que ahí se meten patatas un saco de patatas trastos viejos ropa vieja y una tumba y no en donde sacan que era de tutankamón pero se van inventando como sea que os por ejemplo la tumba de que os no hay ninguna parte ningún geológico nada que diga nada de que os y de la y de pirámide ninguna nada nada ha visto alguna vez un plano de alguna pirámide y en la tierra habrá cientos de pirámides cuando la gente piensa bueno pues las pirámides de 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 egipto y entonces ya piensan que nada más en la tierra atrás que pirámide y hasta eso pero si eso son casi hay pirámides más grandes que la de que os por toda la tierra eso son casi en miniatura ya digo las que la última que encontraron que no dicen nada son en la antártida se va deselando y aparecen pirámides que como uno da miedo son gigantescas ya digo la de que os quedan en miniatura al lado pero ninguna en una epidemia jamás haya ningún faraón de nada nene o sea el negocio de la arqueología es fabuloso como el negocio de las religiones menudo capital han hecho a lo largo de la historia del vaticano y la iglesia católica vendiendo parcelitas de cielo menudo inmenso capital de inmobiliaria de fábrica de armamento de 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 bancos le viene el dinero pero 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 en trenes más lo que roban por ahí y los regalos y y otros tráficos pero claro es una religión que nada tiene que ver con jesucristo ni con la vida además no se llama cristiano se llama católico eso no es una religión madrid budista hinduista aminista o yo que sé o satanista con una religión que pero no cristiano que hizo jesucristo cuando entraba en el templo una vez por la vez y veía a los fariseos la religión aquí negociando y sacando dinero y pidiendo y haciendo negocios porque es la única vez las únicas veces que jesucristo se volvía loco con un lático de juego al anticazo y apartar el culo lo echaba huevo de ladrones hijo de sataná le gritaba qué haría jesucristo ahora o qué va a hacer bueno quiero decir la arqueología la unesco además eso lo garantizo lo digo ahora pero pero que diga lo que dice éste sí va a desaparecer vaticano va a desaparecer muchas organizaciones incluidas fíjese lo que digo en que eso ha decidido esto ya demasiado reyes van a desaparecer porque porque todo este conglomerado de historia humana es un montaje es uno no profundiza cómo empezó todo sabe usted que el primer rey de la biblia el primer rey que aparece en la biblia un rey se llamaban en en brot en brot se dice en la biblia en génesis que él se llamaba el poderoso cazador contra jehová que fue el supuesto que creó unas pirámides y un círculo de esos o no varias por si venía un dilúvio que no los ahogará que que por prepararse dice que con la historia del rey en en el primer rey que dice pues dice que cuando murió se casó además se casó con su madre y dice que que cuando vio se convirtió en un árbol pino que un dios porque el árbol pino es el único árbol que esperen en verano y invierno y que y verán de su cuenta que con él hasta el día de hoy el mundo entero celebra la muerte de de lembró porque el 25 de diciembre que no es el nacimiento de es la fiesta pagana los saturnales de roma adora al dios invicto no al sol que tiene que ver eso con el supuesto que tiene y claro el 25 de diciembre verán que se celebra en todo hasta mundo que no no religioso compran un árbol pino y entonces le ponen regalitos y vele y le cantan villancicos canciones al árbol se sigue haciendo lo que hace miles de años se enseñó en babilonia a hacer por el supuesto dios nambró que se había convertido en un pino en pie en hoja perenne siempre todo el conglomerado de historia es una mentira lo que pasa es que cuando salen descubrimientos que queman automáticamente la unesco da la voz de alarma no no y no le prueben no sano que no y y amenazan amenazan a los medios de comunicación de que si tal o tal cosa lo hacen público los hunden la cadena o los encarcelan se llama secreto de estado mire y ves una cosa yo soy esto esto lo va a extrañar digo estas cosas que el que no me conoce pero el que me conoce uno ve el internet y aparezco en medio mundo yo soy el personaje más temido por estas élites y no soy ningún persona que haya hecho un daño a nadie al contrario en la lucha es reconocer la verdad revelar la verdad y revelar el mismo ese misterio que tengo gracias a dios esa capacidad igual que otros tiene para la música o para para la canción o para la pintura o para las matemáticas son genios pues yo tengo esa capacidad es algo insólito yo veo cualquier cosa y como si yo hubiera estado allí hace miles de años como quien la edificó quien la construyó porque con todos los detalles pero es que la diferencia entre el que teoriza de esto esto supuesto que fue que o que fue no sé y de dónde se lo saca bueno se supone y que trabajaron un montón de esclavos y de dónde sabe que en egipto nunca ha habido hierro ni árboles no había rodillo no había árboles no había sitio largo bueno en tiempos modernos y es para el turismo unos pinos que pero pero no nunca árboles no podían hacer rodillo de nada no había hierro como una como van a acortar millones de piedras por una pirámide millones más luego una cobertura de 36 mil piedras blancas de mármol blanco pulido a la perfección pero si eso no se puede hacer hoy hombre si hoy el mundo entero el arrazo humana entera y de vamos a hacer una copia de la pirámide no la terminaría no es que no no se aburriría el mundo entero y todo el dinero que agafan de maquinaria grúa así que esclavos empujando y la cantera de que una pirámide tiene millones de piedras pero perfectamente pulida y a varias toneladas cada una cada piedra millones solamente de las canteras cortar esas piedras hoy hoy sería descartado hoy corta las piedras con un gomador con explosivo plástico no lo ponen y ponía de una exposición sacan unas piedras más grandes con unas grúas todo a base de grúa las cortan las trocean luego las pulen con punta diamante en maquinaria pesada y trasladarlas en vías de trenes solamente una piedra ya costaría varias semanas una millones por varios siglos milenios todo ha sido una mentira pero claro el hecho de que se prefiera venerar al membrón el primer rey interesa a quien a la sexta satánica en la adoración al demonio o a satanás o al buciper y a los demonios igual el principiante y millones que se unieron a él millones de ángeles caídos la adoración porque viene por ejemplo la navidad del 25 de diciembre de los saturnales romanos al dios sol invisto y se hacían lo mismo que de la integración regalos al gobierno un árbol cantaba un árbol le ponían luces y le cantaba a los niños al árbol en la idolatría el árbol verde la unesco no quiere enseñar jamás nada que sea molesto la unesco no permite hacer ninguna excavación si no lo mandan ellos y controlados por ellos y cuando encuentran algo lo que encuentren que nunca encuentran nada pero encuentra un señor que no es un arqueólogo que precisamente en internet que es el único sitio puedes visualizar la gente libre de verdad que expresa sus ideas o sus trabajos solamente descubriendo que han sido gente que no ha sido arqueólogos que gente que son talentos han dedicado a una excavación aquí y tal y descubren cosas y corriendo como como lobo se tira a unesco le quitan al que sea dicen que ellos tienen la última palabra la autoridad que el mundo le ha regalado la voz cantante la unesco en todo el mundo y te echan a ti tú tienes un descubrimiento en tu casa una cueva lo que sea aún y que la descubierto tú en tu casa y se enteran va corriendo y te echan de la casa pero si te echan a la fuerza luego te dan una remuneración por la casa y te dicen que te vayas que eso es el patrimonio de la humanidad narices narices de la humanidad y yo soy un digamos una piedra de topiezos para esta gente porque a mí no me vengan con la piedra cuando cuando sino que esto es de la humanidad no sé es de la humanidad sí pero hay que enseñárselo a la humanidad todo no de la humanidad pero ellos ellos meten la mano y sacan lo que quieren se llevan lo que les da la gana y esconden lo destruye fíjate que la unesco mandó quemar sus documentos y eso es la gente que lo oye esto no puede ser mandó quemar cientos de cajas que estaban en los armazones misionianos una universidad norteamericana con esqueletos de gigantes nefelín de varios espectros y lo mandó en secreto quemar o sea hicieron un atentado un crimen un morazo contra la raza humana un crimen contra los derechos de la entera raza humana esos son los derechos que la gente sepa que es suyo el planeta tierra es de la humanidad lo que se encuentra en la tierra es de la humanidad no no de unos cuantos zángulos a cobrar y subvenciones millonarias no no la humanidad tiene que saberlo y en cualquier sitio del mundo hay talentos que pueden medios técnicos para analizar cualquier cosa antigua y esto tiene tanta edad y tal pero cuando la unesco se vuelve eso nos quita el negocio va y dice no nosotros tenemos los derechos que nos han dado los derechos internacionales y le dan los premios de millones la unesco a premios nobles a gente que dice que la evolución es un hecho y empieza a escribir borrada barbaridades de millones de años de ayudas cuaternarias la 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 de hielo de guantes o sea de una burrada tras otra ese sí porque ese no es molesto pero alberto canosa el gran monarca ese dice cuidado con ese cuida y lo más lo dicen y ya lo verán algún día eso saldrá tendrá que hablar en los medios de comunicación cuando esto empieza a arreglarse y dijeron uno a uno muchos días claro que tenemos una reunión y nos decían que a éste no dejarle que éste este es un caro cantente este en el momento que hable que diseñe desbarata todo ese tío y rica en rey y que en todo el mundo empieza a sacar cosas oscuras hay cosas pendientes que digo cosas que no digo todas porque pendientes realizan con los documentos van a ser un principio como digo una catapulta y una vez salga un descomendimiento luego sale otro y otro y otro y todo el sistema tambalea a dios hasta la vista es esto que hay cosas que están pendientes que están pendientes que bueno que tiene que ver esto con la ecología pues mucho mucho porque mucho porque hay ciertos asuntos que están pringados mucha gente de las alturas pero esta gente de las alturas son relacionados con la sede de como todo vamos a poner un ejemplo que va a pasar y se tendrá que saber ya lo sabe la gente pero que cuando se saquen más secretos más no mucho no se sabe nada apenas del asesinato de lilly de al fallar el software por quien lo que lo programó quien lo pagó quien lo controló y lo mandó qué pasa en españa cuando se sacan al cárcel brutales satánicos asesinatos a tres pobres niñas 1922 al cárcel valencia españa qué va a pasar la gente que la vino en una de las de las autos ya que hizo los forenses no uno varios dedujeron y sacaron pistas y prueba pelos y seme de más de 11 personas o sea la estuvieron violando a estas pobres criaturas más de 11 personas se supone que más y sacaron pelo y prueba y que hicieron a los forenses que se amenazaron y alguien que dijo que era también consciente de lo que había pasado conocía estos dos zánganos que las trataron le leí y editó un libro con pruebas prohibido ese libro así que libertad de expresión bueno pues ahí cae todo el mundo porque a ver quién eran esas personas esas personas son las que financiaron con 80 y tantos millones a esos dos pájaros que gastaron las niñas porque eso no dice nada los medios porque la serie te dice no esto no es todo lo tampoco claro descubrimientos es esencial porque la unesco todo lo que ha dicho es teoría como la revolución por lo que sea toda teoría se supone que estamos en no piense que obeliscos de millones de kilos en toda la tierra obeliscos pero no piedras naturales no 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 perfectamente pulidos como obeliscos millones de kilos hoy no se mueve eso fue y cortarlo menos pero no es que teníamos mucha paciencia no 200 millones de esclavos trabajaban día y noche se inventan y digo cojo usted 200 millones de personas y mueve el obeliscos es que antiguamente era más mayor se han mentido siempre han mentido y han estafado como el vaticano la inmensa fortuna que han hecho a través de qué sabe cuántos millones de personas quemó la inquisición millones niños niñas mujeres millones no solamente en europa la la inquisición la satán inquisición sino las cruzadas que no valieron para nada cientos de años de cruzadas matando gente que al final la última cruzada el vaticano había acabado con los hombres en europa no quedaba nadie ellos y bañándose en brillantes y tuvo una la última cruzada de niños ya no cada uno habían acabado con los hombres ya los niños también desolaron toda europa y luego al final se rindieron no valió para nadie y millones de vidas perdidas y el vaticano sacando todo lo que podía y hacia los palacios arzobispales y los sudamericanos los indios cuántos millones quemaron saben lo que hacen los clérigos pero esto hay testimonios y libros los niños de los indios les quitamos las madres y el clero en sudamérica cogían hogueras hacían leña y tiraban a los niños vivos al fuego y otros clérigos los estrellaban contra el suelo y llevaban a los clérigos perros estos y se lo compran carne para perros y la mujer le cortaban los pechos le cortaban el pene a las personas le sacaron los ojos era el entretenimiento de la inquisición creen que no van a pagar eso y que dicen ahora ah pues lo siento pero de todas las inmensas fortunas que robaron a los indios y en las cruzadas y a los cátaros a toda una población en cataluña los quemaron vivos los catalanes la inquisición porque eran hombres los cátaros que decían esta gente nos están engañando al mundo están violando a los niños están robando nos están metiendo en matanzas son idólatras son y digan venga tengo que los maten a todos venga así sí y cogieron un ejército y los quemaron vivos en una hoguera todos creen que lo van a pagar eso se ha olvidado eso sale pero digo todo esto son ejemplos de que como la historia se ha engañado a la gente vez tras vez vez tras vez vez porque porque en los las redes quieren que la cosa siga así que la cosa siga así que le va bien a ellos que nada cambie y cuando aparece un talento pues dice este no está con nosotros este que se le borre de la lista y gracias a dios que me han borrado de la lista pero yo tengo su lista y no lo borro de ninguno como ramo narca haré una labor extraordinaria una labor porque hablando de labor que no olvido tampoco que se cargaron a una organización los monjes quereros se llaman los templarios que no eran religiosos eran empresarios y consiguen una inmensa oportuna de castillos casas tierras fuera de españa también islas en áfrica y pedía el vaticano y los reyes de francia le pedían préstamos a los templarios millones de préstamos ya te lo volveremos para ellos vivir bien en palacios arzobispales palacios canadillos vaticanos para vivir bien y los templarios le daban dinero y cuando ya no iban a pagar nunca cuando se inventaron no es que los templarios han ganado todo eso porque es diabólico porque eso los demonios le han ayudado y los quemaron a todos eso es salvidad y lo robaron todo claro todo lo que tenemos para el vaticano es porque el que entraba en los calabocinos que entraba ya no salió inocente aunque no hubiera hecho nada da igual ejecutado quemado vivo y le quemaban vivo y le hacían firmar que he hecho un pacto con el diablo para destruir la iglesia católica y esto lo enseñaban a la gente pero le habían tortura con fuego y tortura con cadenas y sacando los ojos y aplastando los testículos para que y el tío quería firmar que que me maten antes de seguir torturado es que dios lo ha olvidado eso es olvidar ya yo lo olvido porque me tienen tanto miedo como la monarca por eso precisamente porque dice este este no le comprompemos este no le coaccionamos este no le asustamos este no le engañamos este tío va por todos nosotros a ver cómo hacer pues cerrar las puertas se olvidan de dios también las puertas en la de cierra adiós hay más dice la biblia lo que están con nosotros que lo que están con ellos decía el profeta elías eliseo cuando iban los enemigos de israel a matar y eliminar a todos los israelitas y entonces el profeta eliseo dijo señor si estamos solo quienes están con nosotros no hay nadie todos estamos perdidos de israel vienen un millón de asidios y dice elías adiós abre los ojos al profeta y que vea que estamos con nosotros más con ellos le abrió los ojos y apareció un millón de ángeles en carros de fuego y en una batalla sin pegar un tiro como común que se dice hoy en día todas estas élites se olvidan de que para ellos no hay dios el papa este dice la evolución dice con insultos jesucristo era tener sangre para ganar era uno como cualquiera le murió murió ya está como otro había mucha gente que le decía que era insultando al creador insultando a jesucristo insultando a los cristianos primitivos insultando la verdad insultando la biblia así hacen fortunas pero con la ayuda de dios cuando saque estos recurrimientos haré lo posible para arruinarlos a todos a todos porque claro a mí no me van a parar y cuando yo empiezo a enseñar cosas la gente se va a alterar decía dios mío pero esto y yo diré esto lo sabía sea los gigantes sean las naves de salomón sea los dinosaurios sea el arco de la alianza todo está en españa y entonces el mundo se alterará ya dios mío pero si esto es que no me dejaban hacerlo pues esta gente y esta gente ha mentido constantemente ha estafado a todo el mundo ha robado a todo lo que ha podido asesinar a un niño y el mundo se alterará y el mundo prosperará porque la verdad hace libres los descubrimientos traerán afluencia de turismo españa todos los inversores del mundo hacia españa porque estos descubrimientos atraerán más a gente y será una libertad increíble será ver la gloria de dios cuando dios hizo rey a salomón le dio súper sabiduría hizo rico todo israel dice que los israelitas pero todas las poblaciones eran tan ricos que que la piedra y el oro era era como el oro perdón y la plata era como piedra no no tenían valor no tenían valor para ellos pero ellos compraban con eso a los países vecinos y él fue el rey más rico de todos los tiempos salomón pero hizo rico todo israel reyes a quién han hecho rico a ellos ellos a la masa fortuna robando estafando engañando cobrando ellos ellos el pueblo lo único que hacen con el pueblo saludito yo no haré eso yo haré grandeza para el pueblo para la gente más necesitada para la verdad para los que han perecido en manos de estos sanguinarios para darles gloria y reconocimiento indemnizaciones y como decían los templarios para mi gloria para la gloria de dios templarios eran buena gente eran listos el vaticano los quemó a todos tendrán que pagar las consecuencias a ellos y a otros millones que quemaron vivos eso está pendiente y dios no olvida ni yo tampoco como gran monarca haré buen trabajo para la gloria de dios y para españa y otros países que están necesitados están de trabajo de paz de seguridad de prosperidad y de esperanza